Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, en algún lugar del mundo, la matutina para menores en el aire. ¡Hola chicos! La historia de hoy nos lleva a Maryland, Estados Unidos. Antes de estudiar, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Esto es, De vuelta a la escuela. Cuando Roger Martin entró en el aula y se sentó, todos se dieron cuenta. Era el primer día de clases en la Universidad de St. John y acababa de entrar a un aula llena de alumnos de primer año. Aunque Roger también era alumno de primer año, se destacaba entre todo el resto del alumnado. No era por la forma en la que estaba peinado, ni por la ropa, ni por la mochila que cargaba. Lo que llamó la atención de todos hacia él fue el hecho de que Roger tenía, por lo menos, 40 años más que el resto de los estudiantes. Sonó el timbre y el profesor comenzó a pasar lista. Roger estaba matriculado para esa materia y en realidad era el alumno de primer año de más edad. Los demás estudiantes sentían curiosidad por saber por qué este viejo estaba de vuelta a la escuela. Quizás había dejado de estudiar cuando era joven y ahora había decidido terminar sus estudios, o tal vez estaba pensando en cambiar de profesión, o a lo mejor le gustaba estar con gente más joven que él. Roger no intentó esconder su identidad. Soy el rector de una universidad cercana, les explicó. ¿Y entonces por qué estaba en un aula? Porque quería vivir de primera mano lo que los alumnos estaban experimentando. De esta manera podía ser un mejor rector de universidad y podía entender las necesidades de los alumnos. Suena parecido a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no te parece? Hace unos dos mil años, él dejó su hogar en el cielo para venir a vivir aquí, en la tierra, como un ser humano, como uno de nosotros. Y ahora Jesús, también conocido como nuestro sumo sacerdote, no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Yo te espero mañana con una nueva historia en algún lugar del mundo. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Apprentice Church y DR Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!